Él es Robert. Vino desde el centro el domingo 11 de marzo de 2018. Animo Hell estaba en la calle con un pidacoche, aviesgando la vida, y lo fue traído el domingo de noche. Es un perro joven, cimarrón, y busca a su familia. Así que, quien sepa quiénes son los dueños, por favor, difundan. Está en Animo Hell, teléfono 22920988 o 094-676-181. Le pusimos por nombre Robert, que es el nombre que le llamaba el cuida coches. Estaba cerca de la Rambla, en una calle muy transitada, guerrera y oves. Así que, bueno, lo trajeron para Grimullero. Es joven, alegre, mimoso. Está entero, hay que encontrarlo. Él es Robert. Estaba abandonado en vía pública en pleno Montevideo, en el centro, y tratamos de encontrar a su familia. Está en Animal Hell. Ayúdanos a encontrar a su familia. Teléfono 094-676-181. Otro, x-t-g-ú-no. T при venides de lasimera. T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.